Cracks ya no pierdan más tiempo aprendiendo jugadas, trucos y skills súper complicados Si tú apenas estás comenzando en el fútbol, no pierdas tu tiempo más con estas jugadas complicadas Es por eso que el día de hoy te traigo la mejor jugada, la más efectiva de fútbol La bicicleta Hoy te traigo 5 diferentes tipos que son muy fáciles de aprender, muy efectivas para la cancha y que son el terror de los defensores Así que crack, deja tu botón de like y empecemos con el video Primera bicicleta cracks, muy sencilla, muy efectiva, como se enseñan los trucos aquí en Titanes Vamos a hacer una bicicleta hacia adentro y nos vamos a ir en dirección contraria a máxima velocidad Y créeme que con este movimiento aniquilarás a tu rival Segundo movimiento amigos míos, tal vez tú no eres mucho de hacer bicicletas hacia adentro como la anterior Pues por eso traemos esta segunda en donde el movimiento de la bicicleta ahora es hacia afuera Justamente cuando el rival venga hacia ti, aplicas este movimiento tipo finta y te vas hacia el lado contrario Súper destructivo para cualquier defensor Vamos con la tercera bicicleta amigos míos Si una no es suficiente, esta combinación letal es la ideal para ti Vamos a hacer tres bicicletas súper rápido, muy eficaz para derrotar a cualquier defensor Amigo mío, créeme que si aplicas este movimiento a gran velocidad, el rival va a quedar totalmente confundido Para esta cuarta bicicleta cracks Simplemente hay que ir conduciendo con parte interna, vamos moviendo el balón Muy sencillo, muy tranquilos Y de repente cuando se nos acerca el rival, hacemos un pequeño movimiento brusco En donde haremos una bicicleta hacia afuera muy rápido y salir en dirección contraria Con estos simples movimientos destrozarás a tu rival ¡Muy bien amigos míos! Vamos con la última jugada, claro que sí Este movimiento es más para aquellos que pisan el balón Es un control más acertado Simplemente hay que pisarlo, mover el balón hacia un lado Y con la otra pierna vamos a pasar por enfrente del balón Haciendo una bicicleta hacia adentro y salir a máxima velocidad Simplemente efectividad pura en este movimiento Amigos recuerda que esta clase de bicicletas se realizan siempre a velocidad Con mucha tranquilidad porque si te empiezas a poner nervioso o a poner muy tenso Puede que falles con un simple movimiento y arruines toda la jugada Yo te recomiendo que las practiques mucho antes con tus amigos en las retas Para que a la hora de un partido las apliques de manera sencilla y te veas como todo un crack No olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días Así es crack, todos los días Que no te puedes perder Todos son videos super pamboleros que seguro te van a gustar Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!